Bueno, en fin, episodio 7, no, 8, capítulo 8, de Handlike, directo 8, llegamos aquí, completamos el capítulo de tensión superficial, llegamos a Olvídate de Freeman, nada, nos cayó aquí unas piedras, salimos y aquí estamos, este está muerto, no sé por qué, la silla, maravilloso, tiene una física increíble, una radio, esto, creo que lo bajamos, o lo acabamos de bajar, no sé qué hace, lo hemos tocado. Y ya está, bienvenido, no sé cuándo va a acabar el juego, no sé hoy si avanzaremos, no lo sé, ya están matando a Pedro, se lo han cargado, la última vez, es por mi culpa, la última vez se cargó, se cargó el policía a la torreta, ¿cómo lo hizo? Eso va a salir La última vez la torreta se la cargó Pedrito, ¿es por la palanca? Sí, yo creo que sí A ver, a ver, a ver, uy espérate Un botón A ver ¿Esto se puede tocar? Difícil decisión ¿O no? No depende de esto ¿Y cómo se cargó Pedrito a la torreta la última vez? ¿Hay que bajarlo o hay que subirlo yo? Es que no me queda nada, no me queda nada, ¿viste? Y esto no se podrá romper, ¿verdad? A ver, ¿vale? Ah, pues ya está, nos vamos, ¿no? ¿Ahora aquí no aparecían 800 grum? Sí, ¿verdad? Van a aparecer, ¿dónde están? Que vengan Lo atraigo a la torreta, la enciende mejor, ¿no? Bueno Pues no, no O sea, difícil decisión seguir en el trino e irme a la llamada Lo que vea A ver, ¿la torreta? ¿Se va a caer? ¿Se va a encender? Vale, bien Las novias pueden esperar Claro, eso lo dices tú Que es tu novio, a la vez ¿Cómo me ha montado tan rápido? ¿Cuánto quita esto de vida? Ven aquí, hombre Yo no sé qué hay que tocar Le está dando, le está dando Le está dando No, a Pedro, no A Pedro, no, hombre Estoy luchando cosas Dale, dale ¡Dale, torreta, hombre! Me ha matado A mí no A mí no A mí no ¿Ya? Es que yo no sé cómo se apaga eso, ¿eh? Yo no sé Yo ando con todo lo que veo y ya está ¿Va a volver a salir? No salga, ¿no? Muy bien Vamos a ver si hay alguien más ¿Hay alguien más? Probablemente No creo que le guste Entonces no No le olvides Vale, botiqui Pensaba que era un monstruo ¿Esto lo martí? ¡Otro! ¡Otro! Tendré que haber guardado ¿Por qué no guardado? ¿Por qué no guardado? ¿Por qué no guardado? Guardado ¿Con dos de vida? Pero guardado Vale Se estaban teniendo el directo Sí, no, va bien Va a revueltar No, va bien Espero, espero Nada, venga gente Que se note No me gusta Me cago un día en la torreta Este gilipollas Pondré el stream en la compu Mira, también Dos cosas a la vez ¿Eh? ¡Alzómate! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, bien Ahí Y yo sé Se está Medio cayendo la cámara Ahí Y esto lo apago ¿No? Yo no sé si está el sistema ¿Hola? Y Andy ¿Por qué no te ha matado? Bueno Andy ¿Por qué no te ha matado? Ah, que salen más ¿Pero por qué sale tanta gente? De repente Hola, hola, hola Aldo ¿Cómo estás? ¿Habéis visto? ¿Te vas a levantar? ¿Te has puesto la lámpara que te di? Sí, Lucía Te me has puesto la lámpara ¿Se han matado? Me da miedo, ¿sabes? Espérate, te voy a apagar ¿O no? Espera Desde aquí no se ve lo... ¡Mira, mira! ¿Por qué no le mata eso? ¡Dala eso! ¿Por qué no le da? Ha salido otro, ¿verdad? ¿Dónde? A ver Míralo ¿Por qué no puedo ir de aquí? Si no quiero hacer el trabajo de la torreta Ya haré yo el trabajo de la torreta Desde aquí encima no me puede pegar un reto ¿No? Vale, bien ¿Alguno más? Me da miedo Ay Ti, 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 ti No, no No pasa nada, Lucía ¿Ya? Ha parado Tiquita Tengo dos de vida Guardo Otra vez ¿Hola? Se ha roto O sea, se ha apagado Muy bien Seguimos ¿O no? Me va a matar algo, ¿verdad? Más vida Bala Bueno, está bien Una paña Tenemos dos caminos Ese Que creo que no va a ir Esto No se puede hacer nada con esto, ¿no? ¿Y esto cómo se salta? No me jodas que tendría que haber escogido Las cajas que he roto O hace parco ¿Tanto voy a llegar? Tiqui, ti Tiqui, ti ¿Vale? A ver, Gordon Confiamos en ti Pues no confiamos nada Muchos hemos confiado A ver Tiqui, ti Tiqui, ti Ahí Tiqui, ti Vale Uh Qué bonito Uy, 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 uy Esto sí que bonito Cómo lo ponen brillante Titi, ti Titi Gracias Ahora Tú no vais ¿No? Nada Por aquí no Por aquí ¿Cómo se llamaba Roberto Antistón Roberto Una N y una X O algo de eso ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Pero yo por aquí no puedo pasar ¿Depego un Algo? ¿Un qué? Es la pregunta O voy por este lado primero Pero es que un de este Es como demasiado, ¿no? Para tirarle Tampoco tengo otra cosa Se cae el mundo fijo Chicken Little ¿Qué es? Titi Le pongo un C4 Total No lo uso mucho Tiene una mala pinta esto La borra classic La borra de siempre De hecho hoy solo se me ve la borra Es que Me tendría que poner aquí Del directo De mi ordenador No, y de hecho Me ha fallado Quita el top Poner el top Para el otro lado Con Tistón Con todas las paridas Que pone ¿Hola? Pero entonces ¿Cuál es el camino? Aquí hay dos caminos A mí no me gusta Cañar tanta virul Ah, no Se llega al mismo sitio ¿Hola? Vale Stop Por aquí no Bueno, bueno Por aquí tampoco Atacaros pero de uno en uno ¿Eh? ¿Y con identificación? Hola, soy nuevo Hola, Waldo ¿Cómo te vas con tus camiones? Hola Por aquí eso es explotable Yo creo ¿Y esto? Esto también tiene Vale Y ese bicho también Corre ¿Bicho? Vale ¿Bicho? Vale Bien Fácil Esto tío Se lo toca Explotar Ahí hay una puerta Esto ¿Y esto? Pero un nido Ay, que un nido De bicho Las cucarachas son las peores O los muro Estas Estas No las otras que saltan Estas Estas son peores De hecho ¿Y esto qué? No tendría que haberlo roto ¡Uy! Pero ahí había otro ¿Me lo cargo? No hace falta cargarse ¿Me llevo esto? No se puede Nada No me lo llevo ¿Y cómo se ha roto el otro? Eh, todo genial Hoy todos Vale, bien Hoy todos andan entregando Mantenernos de construcción ¡Hala! Entonces, bien Otro bichico Otro bichico ¿Y esto cómo ha estado? Pues aquí Sufriendo Pasándome el hotline Pero bien De ánimo Bien Me ha estado mejor Pero bien, bien Me ha regalado el hotline A mí me lo han prestado Si Si te voy a ser sincera Como me salgan Me haré anuncios Mientras estoy en llamada Mal vamos ¿Por? Es que tendrán Que ver los anuncios Con la llamada Eh, yo no tendría Bueno, da igual ¿No? Vale Esto Acciona la torreta Y esto también Eh Pero tenemos poca vida Eh De familia Steam Efectivamente ¿Qué hago? ¿Ahora? Voy a morir Grandes Joros Pero me gusta Eh A ver ¿Cómo lo hacemos? En vez del bicho Hay que mandar La torreta primero ¿Con qué? Pues Con revolvers Es posible A ver Baja Coño Baja Nada Bien Bichito ¿No reacciona? ¿Está bien? Eh Acabado ¿Sensó? Pues entonces ya me la sudo ¿No? O hay algo más Algo más Vamos a darle ta ta Ahí, ahí Jorge Grande, gracias Hoy me puedo unir Siempre quise jugar al Half-Life Es que yo no soy la dueña Amigo Y no sé si estamos completitos Eso está genial Está genial sufrir con el Half-Life Una maravilla Por aquí podría saltar O no A ver Aquí hay que hacer cosas Bichos Monstruos Míralo 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 Fua Los bichos pequeños Son los peores del juego Grande, laudaro Muchas gracias ¿Dónde está? ¿Es otro bicho vivo? ¿Se ha ahogado? ¿Se ha jugado? Ahí no hay nada Y si me hago así Me ahogaría ¿Verdad? Me podría suicidar ahogándome Quita más caza Esto no es peor ¿Verdad? ¿Y esta? ¡Esta se mueve! ¿A salta? ¿Puede ser? Hay dos caminos ¿Qué diferencia hay? Yo creo que ninguno Hola buena Hola V ¿Cómo está? Yo estoy sufriendo con el Ender Ring Más que borr... Más porque borré mi partida Y comencé de nuevo ¿Cómo no? ¿Pero por qué? Aposta Sin querer ¿Cómo está usted? V Vale Esto lo rompemos Aquí suena bicho mal ¿Eso qué es? ¡Uy! Esperta en encontrar las cosas Condida Mentira He tenido suerte Aquí se escucha gente Vale Era lo mismo Ir por aquí Que por allá Vale Seguimos Sobreescribí una partida vieja La actual 120 horas perdidas ¡Noooo! ¡120! Esto es prácticamente Casi todo el juego ¿Qué son? ¿El qué? ¿Lo que acabo de pillar? Ay, ¿por qué me has preguntado Lo de Roberto? ¿Tus días? ¿Qué no me acuerdo? Algo de NX Una carita feliz O algo de eso Me acuerdo de NX Porque pensaba que era de México Para mandárselos ¿Lo ha encontrado? Si no, es mi follower ¿Lo busco? Bueno, bueno Nada Me muero ¿He guardado en algún lado? No lo sé Espérate Bájate, hombre Nada Nada Nada, me mata Mátame En verdad Mátame Mátame, mátame No pasa nada ¡Hola, Cedillo! ¿Cómo estás? Entonces me he ido Me he metido en tu cuenta Me lo he pasado y lo he seguido ¡Olé! Ya está Ya está Ya está Tengo todo esto Eh... Acá, ¿no? ¿Y eso? ¿Lo he cogido? Lo he cogido Vale Eh... Recordemos Está el monstruo de Lagone aquí abajo Cuidado Nada ¿Y esto? Que me hace daño igualmente ¡Hola, Leo! ¿Cómo estás? Muchas gracias por la me gusta Vale, aquí... Vale, aquí... Complicado, ¿no? A ver Hay que matar los sí Sí, en verdad ¿No? ¿O puedo huir de él? ¿Por aquí? ¿Y no lo tendría que matar? ¿Ha sido fácil? No, esto no ha sido fácil En Half-Life las cosas no son fáciles ¿Y yo por aquí quepo? Me voy a oxidar, ¿verdad? Me va... Me va a hacer picadillo Ah, yo sí quepo ¿Qué es esto? ¿Husanito? ¿Qué me quema? No Madre mía Vale, ¿dónde se acaba el juego? ¿Qué me está matando ahora? ¿Qué ma...? Pero que... Si no me ha puesto nada De que me he faltado Sí, ¿no? ¿Qué me ha matado? ¿El espíritu santo? Grande, Gerald Por el quíreme Pedro, ¿qué? 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 Gracias, Gerald Vale, ya Si que no me avisa Que me queda poco sí, ¿no? Porque estamos en casino Otro día más ¿Tú qué tal? ¿Cómo va ese juego? Ay, Gerald Eh... Pues... Bueno, todo estaba al final, ¿no? Acabé de ser un superficial Me ha empezado a olvidarte de Freeman Y nada, llevamos un poquito Difícil para charlar Esto me da miedo, ¿eh? Se ha atorado ¿Me he atorado yo? ¿Con él? Gracias, Gerald ¿Cómo estás? Por tu libro Paso, 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 paso No, el huevo, el huevo Paso Oh, no Opañado, ¿no? Tiene que haber otra Porque hay dos sensores Creo ¿No? Tiene sentido El bicho está para otro lado, ¿eh? Vale, vale, sí Todos los sonidos funcionan Ya lo he testeado Grande, Gerald Que buen moderador Que los prueba Hoy es el día del gamer Y vaya Habéis ido a felicitar A gamers delante, ¿eh? ¿Qué está? ¿Ve? ¿Qué soy? Te meto un ballestazo Entre orejas y orejas Pues casi me lo metes Guardo Ah, vamos a ir Eso sí ¿Esto qué es? Por si acaso No voy a tocar nada Ah, cosas del cohete Pues si no he gastado yo tantas cosas La pistola Que dispara solo Tiquiti Vale, bien Si me han dado cosas del cohete Hay que tirar algo abajo, ¿verdad? Se lo metiste en la cadera ¿Dónde hemos pillado al final? Es que amigo, amigo ¿Qué haces aquí escondido? Vamos a tener que echar abajo Un helicóptero Lo estoy viendo Activamente Algo estoy expusando ya ¿Dónde? No lo sé Madre mía Acabo de venir Ya me quiero ir Y ahora ese Bueno, tiranado ¿Alguien ha visto el misi? ¿Que me tenían que echar? ¿O es que no me ha matado un misi? ¿Se vendrá el jefe quizás? Pues por ahora vemos tanque Hay un recordatorio Que cuando os aburráis por la noche Podéis ir a ver los vídeos Y dice ¡Eso, eso! Hacedle caso a Lucía ¿Oye? Apañado Ah, mira, mira La granada Se la ha caído Ah, no Pero yo no veo las granadas Que me huelan, ¿eh? Yo no las veo Bueno Y ahora cambio de lado Mírala, mírala, mírala Eso es Ahora la he visto Muerto Creo que solo hay dos Y ahora Con cuidado Guardamos ¿Hay canal de IT? ¡Hombre, alejo! Por supuesto De verdad Yo no sé cómo poner este cartel De verdad, no Pregunta seria Pregunta seria Este cartelito Que hay aquí abajo Donde pone mi Twitch y mi YouTube ¿Cómo lo debería hacer? Para que lo veáis bien Pregunta seria, de verdad No sarcástica ¿Qué le hago? ¿Lo pongo movimientos? Yo qué sé ¿Qué le pongo? Purpurina Brilli, brilli ¿Le doy movimientos? Yo desde Twitch Lo veo genial Hombre, me imagino ¿Qué le hago? No lo había visto Perdón No, pero No, no te estoy regañando Es que de verdad No lo veis muchas personas ¿Qué le hago? ¿Con movimiento lo veríais mejor? Si a lo mejor Hace algo así ¿Algo? De verdad Lo pregunto en serio Porque digo Lo voy a hacer más grande A lo mejor si lo ven No Vale ¿Le pongo movimientos? O algo ¿Qué me recomendáis? Mejor que TikTok Muchos colores Y no se ve por la pantalla enorme Hombre, claro Es que TikTok es más Interactuar Chats De sustos Y cosas de esas Twitch es más Si quieres ver vídeos Que haga Vizum Verás como lo veis Ponlo como mira De disparo al personaje ¿Cómo? ¿En general? Ponlo como mira De disparo al personaje Voy a ver Le voy a poner movimientos Voy a ver como Y le pongo movimientos Para que veáis Twitch y Youtube Me llamo igual Y en el perfil También tenéis el enlace Y nada Y que ahí van A lejos Los directos Todos estos directos Van para Youtube Están todos los episodios Y bueno Pues eso Le meteremos movimientos Mañana un nuevo directo Mañana me pondré Por la mañana Creo que mañana Encima no voy a ningún lado Que alegría ¿Eso qué? No me dispara Gracias por lo me gusta A todos Muchas gracias ¿Vale? ¿Bien? ¿O no? No muy bien No muy bien O que aparezca Cada cierto tiempo En medio del juego Así que se deslice Algo pensaré Algo pensaré O por aquí Con mi cámara Pero que se mueva Así que esté todo el rato Y que a lo mejor Así lo veis O sí Un estilo anuncio En toda la pantalla Pero eso ya A ver A ver se puede Sí Veré Movimiento hay que darle Vale Me ha quedado claro No pasa nada ¿Cómo? Es como un silenciador Si es que así Llama la atención Como lo tengo ¿Por qué? Ah Soy yo que me muevo Y me suicido ¿Será verdad? Sí, sí Soy yo Soy yo ¿Quién se suicida? Creo que no No sé Si no a ti No A ver Espérate Clic derecho Y desactivas Lo que te pasa Con los Ah Claro Y ya me voy Vale, vale Grande, grande Verdad No me acordaba Ya que este le diría Guardar Ahí Ahora sí Lo pondré en movimiento Para la próxima vez Y vamos haciendo pruebas Aparte del día del gamer También es el cumpleaños 66 de Michael Jackson Y uff Menos mal Los anuncios salen por debajo del stream Ah sí Creo que salen los anuncios No me escucháis Pero podéis seguir viéndolo Así que bueno Bien Ni tan mal No es tan intrusivo Vale Pues seguíos adelante O para atrás Esto Y si bajo Por los cohetes Que había Tu Torfarme Vale Tiquitín Tiquitiquitiquitiquitita Ea ¿Todo? Ah Menos uno Tendría que haberle tirado un cohete A la torre Así sí que me lleva a todo Ea Pues nos vamos Tú Caballero ¿Tienes vamos? Efectivamente No, no O sea Se te escucha Pero sale por debajo Pero en plan YouTube Por debajo de todo Y aún se escucha Ah Pero eso No son los anuncios Raúl Anuncio Los Esos no son O sea Son anuncios Pero no Lo que yo digo Son los Anuncios obligatorios De Twitch Eso ya es Otro anuncio Entonces salía esta Sí, sí En Twitch Cada vez Meten más Cosillas Me cago en el burdillo Este ¿Y yo quién lo ha puesto? Vale Va abajo Bien Cogete la torreta Me suicido Con lo que soy Ya era el me suicido Sigo sin comerme Ni uno Eh, Cedillo Me estás arqueando Del Twitch Aprovecha hasta que salga uno A lo mejor no te sale ninguno Igual que a Cedillo Cedillo lleva aquí Un currón de días De horas Y no le sale Así iba a pillar Ya Pero Es que Nos conocemos ¿No? Con los suicidios Me encanta Auto inmolarme Yo fui Builder Bueno, Builder No se auto inmolar Bueno, no sé No me acuerdo Lo ejecutaron O sigue por ahí Bueno, en el caso Yo en otra vida Yihadista Parece que fue Ahora me tiran el Ahora me tiran el directo Por Actos Vandálicos Hola ¿Esto qué es? Un moco verde Twitch es más amable Que el anuncio Según con quién Según con quién Esto mata Vale, es radiación Vale Recargo Igual es porque Tengo el partner Pero llevo como Tres años sin streamear Pero no creo Eso es como Ventajas pa' ti Pa' ti Cuando tú haces directo No de Fuera de stream ¿No? Debería O sea, no lo sé Vale, por aquí Esto lo he pillado Por aquí me puedo subir Y hacer parkour Por alguna extraña razón O me voy a buguear Y aquí debería haber algo escondido ¿Ves? Si es que me meto Los lugares Más raros Aquí debería haber cosas Ni idea, ni idea Yo no sé Cedillo Ah, hacker tuyo Me voy a chocar con la pared Y me voy a caer Vale, bueno Me dio bien Vale Me protege, me protege Cuidado Socorro Socorro A por cima No, hombre Olvidado de mí Como dice el capítulo Olvidado de mí Olvidado de mí ¿Dónde va? Es como te pilló la esquinita Qué bonito Jogo bonito Vale, por aquí No sé No sé pa' dónde hay Esto Tiene mala pinta Esto brilla Puedo tocar algo Esto hay que cambiarlo Esto hay que ponerlo verde o algo ¿No? ¿No? Pues no A lo mejor no No pasa nada G Voy Guardo Soy multigoso Estoy en jugar Minecraft Llamada con Elena Oye Para que luego digan Que la hombra No puede hacer varias cosas A la vez Todo terreno Siempre lo van a crear Pero tiene mala pinta Algo Algo me dice Que tiene mala pinta Tanto Algo No sé el qué Algo me dice Hola Hola Mataron Mataron Aquí habrá alguien ¿Me subo ya? ¿Qué ha sido esto? ¿Eso era a mí? ¿Yo me puedo meter en el tanque? Sí, pero me he caído Ay, me he caído Soy silva O sea, mátame Bueno, me mato yo No pasa nada Eres muy lento Me encanta autoenmolarme En verdad Me hace mucha gracia A ver Ah, bueno Había una salida Y yo Y yo Ahora Bueno, esto para qué Esto, esto qué Esto no lo puedo dar Mátame Así que prefiero no usar Ni las torrentas De este juego Ni nada de eso Vaya juegazo Me está gustando ¿Visto? Mi primerita vez Bueno Le voy a dar con la pistola ¿Me tiró una grana? Ah, me falló ¿Podéis hacer algo? ¿Lo has matado? Le he jugado al 1 Este es el 1 Lo que pasa es que el tictor No me deja poner Que es el 2 ¿Me podéis matar? Voy a volver a probar A usar tanque Pero vaya No, no tengo No le tengo mucha fe Es que a este no le da A este muy bien ¿Pero a este qué? Lo tengo matado Antes de bajar ¿Que me van a matar? A este El más fallo Recordemos Hay que matarlo A mí me gusta más El portal El portal 1 Me lo jugué Ese si me lo he jugado Me gusta también mucho No sé si más Porque este no lo he acabado Que ahora la gente de Twitch Aún recuerdo como si fuera yo Cuando estaba por allá La gente de Twitch ¿Qué hará, eh? La gente de Twitch A ese hay que matarlo Vale, bien Ahora Bueno Y yo Cógela Le tiras nada a él Por ahí viene ¿No? Y la gente Va a venir Cuando me saque Del tanque, ¿verdad? Va a venir, ¿verdad? ¿Hola? No me mate ahí Porfa Se está escuchando feo, eh Guardo Guardo Gracias ¿Esto qué es? Ah Cosas de estas De... Bueno, por si acaso Como igualmente no lo uso Vamos a poner un de estos Por si acaso Y esta arma habría que usarla más Porque me da mucha bala, en verdad No, no No, de hecho Hay que hacer que salgan Si no No tendrías que disparar Al cañón del tanque No tendrías que disparar Al cañón del tanque Para cargármelo Ah Ah, mira Pues yo antes no sé Ni cómo lo he hecho, eh No ha explotado Tendría que haber puesto más, eh Bueno Esto me da miedo Tendría que haber puesto más No me va a pasar nada Voy a volver a aparecer Vale Un buen paseíto Total No, delante mía Vale ¿Muerto? Eh Bueno Buenas tardes Hola señor muerte TV Curioso nombre Vamos a ponerme al próximo Total no lo uso Así que Vamos a poner Uno Vamos a poner Dos ¡Grande! Eh Dos Tres Todos Todos los que tengo Aquí otro para abajo Y ahora Vale Y ahora aquí otro Enciza ¿Por qué? No sé Raúl ¿Por qué me deja de seguir? Me vuelve a seguir Y ahora le damos al cañón del tanque Uy Ya me había olvidado Grax ¿El qué? ¿De qué nos hemos olvidado? Al no El Ah Pues sí No lo había entendido ¿Eh? Eso es la vida real Existe Eh ¿El qué? Dios te decía Los láseres que explotan Digo yo Seguro que hay algo así Que explota Yo es que no tengo Ah pero claro Yo tiro el tanque Ah bueno Pero solo queda uno Ah pero que aparecen más Qué gracioso Espérate Bueno no En verdad No sé Claro yo tiro el tanque Explotado Muerto Muerto Ya Porfa ¿No me ha acabado? Tendré ¿A qué os pongo? Ven aquí Bueno no No venga en verdad Muy bien Bunnyhop ¿Qué es el bunnyhop? Me lo decís mucho Yo no sé qué he hecho Yo solo aprendí ¿Qué? Cuando me agacho Y salto Salto más Es darle dos veces al tanque Creo Así rompe la puerta Y mata a dos Ah ¿Eso se puede hacer? ¿En serio? A ver Bueno Es una forma Distinta de jugar Ya sabéis Que yo juego Raro Yo juego De la manera En la que se pueda Perder más vida posible Ah mira Y también podría haberle Estirado un cohete Bueno Guarda Voy voy Un momento Vamos a recargar Hay remake de este juego Que se ve súper bien Black Mesa ¿No? Me han dicho Lo que pasa es que Señor Muerte Yo tengo un ordenador Que es bueno Apañado De 16 gigas de RAM Pero Se rompió Porque los de El corte inglés son una mierda No compras ahí nunca Y Y nada Ahora estamos viviendo Con uno de cuatro de RAM Y digo Pues me voy a pasar Half-Life Por primera vez Y aquí estamos ¿Que no es como se ve mejor? Que me acaba de llegar Un correo Como que alguien De Microsoft O sea De Microsoft De que he pedido Un código De un solo uso ¿Qué es esto? Que yo no he pedido Ningún código Oye 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 Grande Alejo Bueno Después de esta pausa De Oye 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 Volvemos Y Y ya está Gracias Por la paciencia Que tenéis Por verme En un Oye Oye Type of Stream Como ha dicho Señor Muerte Mis disculpas Que no he leído Todo lo demás Pero espero que Vaya y reí Aunque sea con esto Y nada Vamos a seguir Un retillo más El juego Y también una cosa Los bancos No Eso Los bancos No envían link Cuidado Que del banco También llega Aquí no hemos quedado ¿Qué hemos hecho? Hemos tirado esta puerta Han venido aquí el bicho Y lo hemos matado Muy bien Y ya está Y ya estaría lejos Ya está Toma Que disparo sola Estoy con el gatito Encima durmiendo Y no me puedo mover Ay Visto Oja Iba a decir Ojalá yo Pero es que hace tanto calor Que Mejor No compartimos El mismo asiento Vale Van a venir más bichos Le tiro un vasodazo Sí Aquí tengo yo uno Me despidió No Que sepas Que son ellos Los putos Que se pierden A un empleado Como tú ¿Qué me ha matado? Un mosquito A ver Vamos a ir con el bazooka Directamente Tiki Tiki Yo no sé qué era eso Lo he reventado Ahora Bichejo Vení Tengo más cosas De estas Oye Vení Oye No he tirado eso abajo Exactamente Lo aprendí Con el choque Casi lo estaba Es verdad Lo vi Tiene uno de vida Ah Sí Bueno Seis Pero sí Ahora las tres Salgo a traer mi plata Qué perro Ellos Ellos han perdido Han perdido Ellos La empresa Son una mierda De repente Te despiden Por la cara Y ya está Lleva ahí No sé cuánto tiempo Ah Es que era teledirigido Y me he ido Y Yo no sé cómo voy a enfrentarme A esto Con seis de vida Y con un hackeo Desde Pakistán No lo sé Qué hago Si es que no me quiero Siciar Hoy no me siento preparada Para andar Qué hago Tienes que acordarte De darle al segundo El bazooka Si no va de una punta Eso sí Seis de vida Qué chill A ver ¿Le habré dado? ¿Le habré dado? Es que tengo uno de vida ¿En verdad? ¿Dónde voy? No te asomes Como es teledirigido Ya Ya Bueno Ya le he quitado Lo de teledirigido Ya no es teledirigido Vamos por esto Y si Le lanzo un cohete En el otro lado Hace el mismo impacto ¿Qué son las moscas esas? Son mosquitos Que tiran los bichos Estos grandes Este Pero en vivo Obviamente Yo qué sé Es que yo tengo uno de vida Guardo Por ejemplo Lleva una gorra Porque oculto Un secreto Vale ¿Qué? Ahora como Yuji Yuji de quién? O sea Yuji de qué viene O Juhi ¿Juhi? ¿Habrá muerto? Un secreto Un secreto Secretoso Ha muerto Con uno de vida Gente Jújala Ah Me lo han dicho Sí Ay ¿Quién no? Que está aquí Bueno Adiós No he guardado ¿Verdad? Siempre lleva gorra Siempre Es verdad Juhi siempre lleva gorra Y eso te manda Los mosquitos Sí Sí No he guardado Espérate A ver Esto es No 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 Claro Y encima rebotan Tú no sabes Para dónde va Ahí ¿Eres gallego? Señor muerte Señor muerte Tiene pintada De gallego ¿Por qué? No lo sé No soy gaditano ¡Olé! Otro de mi tierra De mi comunidad Qué bonito Gracias Sante Bueno Todavía por aquí Sí Sí Bueno Si es que hoy Poquito hemos hecho La verdad No han The Crow Intentado Hackear En directo No sé Qué he tocado Lambda Complejo Complejo Lambda Esto me habéis dicho Qué importante Y si le doy al botón Me fui A ver Otro que a ver Titi 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 A ver Creo Que está bloqueado Ya el niño Eso Eso que te hicieron Nada Me ha llamado un correo De Microsoft 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 Y de que alguien Estaba pidiendo un código Me he metido Y se ve que Llevan Desde julio Madre mía Cucaracha Desde julio Intentando Meterse en mi cuenta Desde distintos países Vaya Que hemos completado El globo terráqueo Lo hemos empezado A leer A leer Vaya Todos Todos los países Que te lo imaginas Ahí están ¿Ya? Demasiado fácil Vamos a guardar Escucho a alguien Guardar Si voy Gitana Que soy gitana ¿Qué? ¿Por? ¡Ah, míralo! ¡Míralo! ¿Cómo que soy gitana? ¿Cómo me va a llamar gitana? O sea, no porque sea malo Pero ¿Cómo me va a ver a mi gitana? Ah, mira Aquí hay otro Qué pesadilla De verdad Esto está muy mal Hay muchos niños Eh, sí Uno que No sé Es que hay gente Que te ve Y le ve Se piensa Que te va a gustar Que le Que te digan piropos Por la cara Alguien que no conoce Tictor O sea No tictor La gente Este juego me da estrés postraumático Eh, te confirmo Es mi primera vez jugándolo Y hay escenas que Uff Ojito calo Rompe la La rompo, la rompo Hola Luis ¿Cómo estás? Madre mía Pero mientras tengas tu ubicación con el móvil Es lo mejor Eh, la acabo de poner A mí una vez me hackearon en la cuenta de Steam Y me gastaron dinero Joder, ese personal es el directo récord ¿Qué dices? Grandes gracias Eso también Porque habláis Esa cosa Viva Andalucía Bojones Ahí, ahí Yo de armería soy señor muerte Para el otro lado Pero vaya De la tierra a tierra Te está Te está hackeando un koala Efectivamente De Australia No O de Austria De Australia ahora No caigo Estaba Australia Yo creo Seguramente Guardame otra vez Hace como 5 años Que no lo juego Ahora mismo estoy jugando The Witcher 3 ¿Y qué tal? Yo nunca lo jugué Y quiero Se habla todo bueno Sí, ya sé Que debería de haberlo jugado ¿Qué hacemos? A ver ahora ¿Por dónde salgo? Dice la leyenda Que si das me gusta Tiene glow up Lo voy a empezar a poner A ver si la gente Das me gusta En el ticto ¿En el carricoche Ahora me tengo que ir? No Es que tiene que haber aquí Sí, sí, sí Nunca he estado Pero me han dicho Que está bonito ¿Almería? ¿Sí? Raro es que te hayan dicho Que está bonito O sea Es bonito Pero normalmente La gente dice Cosa fea De Almería Es que tenemos la maer Eso resta mucho Pongo Lo entiendo Te lo recomiendo Como los otros The Witcher Juegos basados En mi En mi familia de Steam O alguien Alguien que me prestaba Ah, creo que ya era Los tiene Que me deja su cuenta Y tengo la ganada De jugarlo Así que a ver Ah, vale Que se abre Hola Tengo miedo, eh Tengo mucho estrés En el cuerpo Yo soy de Cantabria Tú del otro lado Nosotros andaluces Tú del frío Cedillo de Galicia Estaremos aquí No hay nadie del medio Ay Ese no es Pedro ¿Pedro? ¿No era un policía? ¿Me está disparando Pedro? ¿Pedro? ¡Son ninja! No, son ninjas De estas Ay, que me he asustado No Espérate Esto hay que ir a rebol Curioso Yo estuve hace poco Qué lindo Armería Tú también A ver Peor es Murcia Yo lo pasé fatal Demasiado calor Sí Aquí hay que venir En invierno Que hay temperaturas Así normal Allí son los que se mueven rápido Sí, sí Los espías Con las bombas Con infrarrojo A ver Yo la última vez Que me enfrente a ella Fue a revolver Hostia Esta gente La que te Todo cabera Los espías Yo soy extremeño Ah, mira Del medio Es verdad Badajoz Badajoz Me he acordado Es verdad Tiene un océano Tenemos mar Océano, ¿no? Yo creo que es peor Sevilla Porque los Córdoba, Sevilla Jaén Yo creo que sí también Las zonas que no tienen agua Cerca Feo ¿Hola? Madre mía ¡Uy! ¡Mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Ay, ay, ay! Y no se muere Es que tengo otras balas También te digo, ¿eh? Nada, y la he fallado A ver Esta es buena Pues es Bueno, no Porque me pueden venir Por aquí Por ahí Aquí me podría haber quedado Pero me he quedado ya Sin balas, ¿eh? ¿Con las de estas De infrarrojos En qué te refieres? Son tres Si no me equivoco ¿Me podrían venir Por la espalda? ¿Por qué no se escuchan pasos? No la he podido haber matado Voy a traerlo Golpeando el hierro rojo Que tiene en el suelo Hierro rojo En el suelo Mira la cara a cara Que es la primera Ojalá vivir en el norte ¿Eh? Yo no sé Yo no sé ¿De qué estáis hablando? Me he perdido ¿Te gusta el Dice? No lo he probado No lo he jugado Y no lo tengo Así que tampoco tengo la ¿Eh? ¿Cómo puedo ir para allá? ¿Se puede ir para allá? No tengo la posibilidad Pero algún día lo jugaré No, por aquí no puedo ir Vale, entonces Digo yo que Próximamente me desbloquearé En esa zona Pero I'm del Valorant Creo que lo mataste ¿A los dos? ¿Qué quedaban? Y tiene un castillo Eh, guardias viejas El castillo guardias Vale, guardias viejas Juegate el Visage Eh... ¿Eso cuál es? Es un... No Me he confundido O en el Village Rompe la red ¿Se pueden romper? ¿Por qué me suena el Visage? Un juego de tarrón, ¿no? De pasarlo mal Esto no se rompe ¿Con un... Torpedo? No, ¿eh? No, ¿eh? Alejo La pata de cabra Que tiene equipada Golpearlo en el... ¡La pata de cabra! ¿Y esto Le llamaría la atención De la señora? Por la tuviera ¿Por la tu... ¿Qué? Tuviera, no tuviera Por ahí no Tiene que haber otra forma A lo mejor Si hago barco... Nah, no Tampoco, ¿eh? Se ha jugado mucho terror Para ello Y largo de más de 10 horas Nah, bueno El hotline ya están siendo Más de 10 horas ¿Llevamos 8 directos? 16 horas Échale, más o menos Si mis directos son de 2 horas Más o menos Échale ¿Qué hay otra? ¿Dónde está? Y no he guardado, ¿verdad? Se me ha encobado Half-Life Half-Life, amigo ¿Qué hay otra señora? Eso es después Que no te lien Te recomiendo mucho Que los juegues Te sumieras una variedad Me la apunto A ver si tengo Si hay otra En la parte superior No, y no he guardado ¿Por qué soy tan cateta, tío? ¿Me guardas, en serio? Soy catetísima, hermano No, no, no Vení pa' acá Esta era buena zona Vení pa' acá Vení otra ¿Vas a venir por ese lado? ¿Dónde está? Se la escucha anda tanto Pero no llega ¿Por qué no me deja poner Juan? Pues no lo sé Esa es después Que no te lien ¿Por qué que has puesto de Juan? No sé Esa es Guarda, guardo Vale, gracias Pero ya he matado a todas Juan Guarda, guardo, guardo Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Es verdad Esa señora Y buen tiro Gracias No, vale ¿Hay otra arriba? O ha sido una mosca Es que tiene también bomba Esta señora ¿Hay alguna más? Que lo juego, lo ha jugado Sí, sí El V-Sage O el D-I-Z Bueno, creo que los dos ¿No? ¿Me suena? Qué ganas de que muero Madre mía ¿Va a volver? Cuando voy a empezar el curso Y no lo voy a poder ver Casi nada Pero bueno No pasa nada Los dos Los dos, los dos ¿Verdad? Esas niñas tienen gran A Y se mueven rápido Esto de ellos Ellos juegan jugándolo Pero no No mucho Ni jugarlo Ni nada Se escuchan Sí se escuchan Más señora ¿Qué juego es? El D-I-Z Yo soy de A él le encanta Sí, sí Lo sé El D-I-Z Guarda Guardo otra vez Bueno, guardando No, no me va a la W-Doble Así que Todo mal ¿Dónde está esta señora? ¿Hola? ¿Qué ha hecho? ¿Se vuelven invisibles? ¿Me habéis dicho? ¿O no? ¿O simplemente es que corren mucho Y parecen invisibles? ¿Queda otra? Me va a matar la próxima, eh Guardo Bueno Mira, por ahí me puedo meter Subiendo a esa grada Lo encontrará Pero encontraré ¿El qué? ¿Mi destino de la vida? ¿Mi propósito? Yo tengo ganas que se termine el Red Dead Buah Es verdad, lo dejo ahí en medio Yo no me lo quiero ver Porque lo quiero jugar En el canal Pero a ver Hay gradas para bajar Vale, por aquí Y por aquí entro, ¿no? Pero sí vi ¿Y el D-I-Z Del Enric lo llevó a cabo? Titi Madre mía Pero Speedrun es esa señora La ve ¿Ha hecho como un salto Y luego ya estaba allí? Yo no sé si ha sido un bug Del Del Highlight O que es que la señora Tiene cualidades Habilidades A mí me ha cambiado la vida el Red Dead Por eso lo quiero jugar en directo Para tenerlo Es algo complicado Me debato entre verlo y jugarlo Pero claro Me dan ganas de verlo Encima de ello, Juan Que será Uno de los dos streamers que veo Creador de contenido El D-Z del Enden Ring Te hace odiar el juego ¡Qué desastre! De lo difícil que era Yo vi quejas de eso El salto alto Se activa con agacharse Y salta Ah, eso sí Eso sí Eso es lo único Que Bueno, que domino No Guardo, guardo Gracias Yo tengo el platino del Elden A puro espada Yo me lo empecé Pero no No me lo he acabado Porque dije no No No, no No, no Espérate Acércate ahí A algún lado No sé Acércate Ven, hombre Acércate, eh No se va a acercar el tío, ¿verdad? Para nada he visto vídeo ¿Sabías lo que venía? ¿Has visto vídeo? Dejar la velocidad Dificultad artificial A saco Yo veo mucho menos Trece también Yo, Vegetta Y yo, Juan Y Vegetta no Bueno, ahora con el El juego este del mono O sea, Blamey Wukong Que había mucha polémica Ese Ahora lo estoy volviendo a ver A Vegetta Porque es que antes subía Yo que sé El roblo y esas cosas Que es que no No, no, no Dispararle a los tanques Cuando él esté cerca Ya, pero es que no No viene Esto Espérate, Lidilio No, en verdad Es peor Lidilio, ¿verdad? Espérate, no, no Bueno Si me matáis No pasa nada ¿Y estos mueren de un vaso? Ah, pues sí Joder, espérate Me voy a suicidar Un momento Quiero ir con más vida Que grande Yo lo veo de 2013 Cuando jugaba el Rack Yo lo veo a veces Menos 13 Pero no es Yo es que Yo lo único Que me enganchan Vegetta y Jojo Ya está Ahí me quedo A ver Ahora va a entrar este señor ¿Eso se llama bazooka? Esto sí Con todo el pecho Oído Es todo el pecho Hombre Y ahora no aparece aquí otro ¿Y tú de dónde sales? De un portal De esto, mágico Del Chen Universo Que a todo esto ¿Cómo se pronuncia? Chen 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 Outfit Gorra Sil de Asturias Efectivamente, Luga ¿Cómo estás? Mazo, la placita amarilla Yo lo escucho Cuando trabajo A veces Yo de que más o menos Empezo con los vídeos Del Delon Ah De Delon ¿Vale? Ti 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 Yo tengo una época La verdad Ahora estoy con el rol de Auron ¿El rol de Auron? ¿Qué está haciendo ahora? Con eso de bichos matas Sin verlos Ah Los mosquitos Verdad Eso se me olvidé Bueno, bien Bien No pasa nada Se lo usamos explosivos ¿Qué pro? No sé si me va a decir Pero gracia Ya que a la noche por allá Sí, aquí ya son las nueve En vez de matarte Es F8 ¿Cómo? Es F8 si no me equivoco Y F5 para guardar Eso lo cambiamos Y la G es para guardar Y creo que el F7 Se quedó para Recargar Es guardado Cargar Eso Guarda Guardo Es guardado, ¿no? Ese botón Se me olvidó Cambiarlo Y mira que me ha dicho Raúl Que lo cago Aquí hay algo Aquí tiene que haber algo ¿No? Si está oscuro Nada Ni un poquillo de vida Hombre Enróllate Nada En algún futuro ¿Jugaría el 2? Sí Sí, sí Este me está gustando Así que el 2 100% ¿De seguido? Pues no me lo voy a jugar Porque si no Me agobio ¿Y eso qué ha hecho? ¿Cómo va? Bien Estamos aguantando ¿Pero qué le pasa? Vale Reactor lambda Dile cara por hijo En cualquier caso Tendrá que inundar el núcleo Para llegar a los laboratorios De teletransporte No debería tener acceso A esta información Pero ya veo que De todas formas Sabe bastante más De lo que debería Vale Grande Sí, déjeme tratarle la herida Ah, sí, sí Cúrame Toma La que me ha hinchado Tiene touret No, yo no Este señor Ya que abre Ya, ya Me lo guardo Son mis nenes Pero a ver A ver lo que me aguanta Irán Ah, tú escuchaste Escúchate el tema Un recuerdo de Boydemy De rayos láser ¿Qué? Escúchate el tema Un recuerdo de Boydemy De rayos láser Te va a gustar seguro O sea, ese es el título Y rayos láser es el autor Vale Hablaste con ellos Dándole muy seguido Al botón de hablar Sí, ¿no? Ya está Llama No Vente Ya está Ya me queda solo un anuncio Ánimo de Crow Bueno, no me escuchará Ánimo Anuncio El auto iba a gustar mucho más Está más completo Vale Ahora estoy viendo otra vez Paine a repente Ah Épo, épo Si es que todo es una época En esta vida Todo A ver tu filosofía Vale Me están dando mucha vida Y mucho traje Cuidado Yo tengo una trilogía De Bioshock En Play 4 Yo la tengo de un amigo Me la tengo que jugar Listo, ya estoy Bienvenido de vuelta A la vida De Crow Subimos ¿Y el niño este? ¿No me tiene que abrir esto? ¿No viene? Yo le he dado A que me siga ¿Qué pasó? Ah, pensaba Que estaba bajando Récord de vida y escudo Vaya Espérate Bueno Si él no voy a conseguir Uy 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 No, no, no Uy, uy, uy Ah, y esto usa La misma munición Que esto ¿Eh? Uy, uy, uy Se viene ¿Quién? Rayo de láser Un recuerdo de hoy De mí Vale, me la apunto Lucas, gracias Por la recomendación Mi saga favorita El Bioshock Súper recomendado Vale, vale Me la apunto Para Para ver Es que no sé Que me voy a jugar Después del hotline Lo tengo pensado ¿A que sí? Campeón ¿Y el botón derecho Hace algo? ¿Qué he hecho? ¿Hace algo el botón derecho? O sea Derecho No lo sé La trilogía La regaló hace poco Epic Game ¿La de Bioshock? ¿Hace poco? ¿Cuándo? Que no me he enterado Si yo me meto Todos los días Tengo que jugarlo Aún No he tenido el tiempo El Bioshock Tiene parte de miedo En algún momento Mi parte favorita Apúntate Y se dispara Joder Jodorou Levandusky O Rafa Lechou ¿Y por aquí? ¿Qué? No voy a dar un paso más ¿Nada? ¿No hay nada escondido? ¿Cómo que no me ha dado un paso más? A ver Tú juegas Fornite Silvia De vez en cuando De vez en cuando Así Algún día De pachanguita Mi juego faz Es el que sale En tu anuncio Yo no sé ¿Por qué tiene Tanto anuncio? Y esto explota Mira a Zedillo Zedillo sigue sin anuncio El tiempo pasa muy rápido Hace poco Hace dos años Os he leído Yo tengo un truco Con los anuncios Nada Otro Otro que me hackea El Twitch Chea ¿Tú conoces a Maxi Miller? Hola niño El de Hola niño Bueno No me acuerdo Como se decía Pero el que daba Y explota El que daba miedo Lo decía dando miedo Ni un anuncio Es secreto Vale Muerto No, no, no Abre 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 No queda otro Hola Por ahí puedo bajar Por aquí También podemos ir Y por ahí también Uf Cuantos caminos Hola ¿Cómo estás? Hola Benja Bien 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 Pero Bien sufriendo No, o sea Bien, bien Es verdad Bien ¿Tú cómo estás Benjamín? Considera cambiarte el apodo De Silaustato Lo del meme De que soy de Asturias Se va a quedar para siempre Al final No me preguntas Si ¿Qué música escucha? De todo un poco Ra español Lo que más La verdad Ro Pero el Ro Me gustaba en inglés Y yo ese Cosas raras Yo iba a decir Cosas raras japonesas Pero vais a pensar Que ha escapado Cosas de esas Y no O sea Un trapero japonés Es que no me acuerdo Recuerda el nombre Tra Tra japonés De todo fuego Por eso Le he dado a Pedro Creo que me he cargado a Pedro Y ese arma es una locura Sí, sí Está reventando Qué bien Vaya El pobre Pedro Lo ha sintido en el pecho Me he quedado así Nada Eh ¿Cómo era? Vale, ya está ¿Acase? ¿Case? ¿Case alguna que otra? No mucho Pero sí ¿Posta? ¿Te dijeron que eras de Asturias? ¿Sí? ¿Cómo no recuerdo Cuando jugaba Half-Life? Guardo Guardo ¿Case Alguna? ¿Case me gusta? Pero no No estoy como muy puesta En el día con él ¿Atara Shigako? ¿Es el japonés? Creo que no El mejor truco en la sub Muy bien The Crow Grande Qué buena Me ha gustado Muy bien Muy bien hecho el marketing Luego lo busco o lo digo O mañana O sea, en el próximo directo Mañana no creo que haya Aprendí que hay que querer Ah, esa Cuando estuve a su lado Esa me gusta por ejemplo Y luego hay otra Del nuevo disco Que se hizo un tren Creo en TikTok y todo Eh... ¿Cómo se llama? Que la subí a mi historia Ah, no me acuerdo Bueno, no lo sé A Tare Shigako Mola mucho De esos japoneses, ¿no? Yo soy madre de Eladio y Gruzi Gruzi si lo escucho Eladio Carrillo no La verdad Esto que... Espérate Hay que mantener Hay que darle a las dos Sí A ver ¿Qué hay que hacer, eh? Yo no entiendo ¿Qué hay que hacer, eh? Me he bugueado Me he... No Me he ahogado O sea, me voy a ahogar No, vale Eh... Creo que el lunes Vuelvo a hacer directo Y será un char ¡Olé! ¡Qué buena sala! Eh... ¿Esto qué? Rueda, rueda Y sigue rodando ¿Aquí hay otra válvula o algo? Claro, me ha dicho Que yo tengo que inundar esto ¿Tú haces algo? Aprendí que quería ir Porque si no se te va Y a Vir A Vir no lo conozco Pero es que ni me suena, creo El nombre por lo menos ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Alguien lo sabe? ¿Hay que hacer algo en otro lado? ¿Puede ser? ¿En esta estructura? Tiene una canción por... ¿Con Cruzi? Ahora no caigo Habría que verlo Habría que consultarlo Eh... Voy a volver Yo no sé qué hay que hacer aquí Tiene que haber algo Más Había bastantes caminos Para el otro lado Espera, estoy yendo a mí Si le hablan mucho Como el Satu del 2005 ¿Quién es el Satu del 2005? Nada ¿Tú otra vez? ¿Cuántos soy? ¿Tú otra vez? Nada Tío, pobre Pedro Eh, a ver Tiene que haber otra zona ¿Yo he subido por aquí? ¿O he bajado por aquí? No, yo por aquí no he estado ¿No? ¡Hola! 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 ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Pues sí Pues ella la ha activado Pero no me dice nada ¿Dónde va? Pues no sé ¿Dónde voy? Y otro con Pedro Se llama Kamanolo Me lo apunto luego Mira a ver quién es El Satu de CFDK Ah Perdón que te lo diga Casi te fuiste Casi, casi La verdad es que sí ¿Chica gamer? Sí ¿Por qué lo dices? Como Si bien es un dinosaurio O algo ¿Pikachu? Vale No te escapes, eh Que te conozco Buenas, hola, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Me he curado ya entera? Vale, sí Me he enganchado aquí Y ya está Que encienda las dos válvulas Pues sí que ya lo he hecho Saquen click Esto nunca sucede Ay, señor Ay, señor A ver Eh, titi Titi Te vengo ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¿Qué? 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 Algo pita Eh, ¿Va a dónde voy? Para allá No Cuidado, cuidado Que me apaga el ordenador La última vez me apagaste el ordenador En mitad del directo, eh, huevón Tú metes Cuidado con los bichos ¿Aquí hay bichos? A ver ¿Sisten mujeres que les guste hotline? Madre mía Madre mía Un dinosaurio Lo que yo digo ¿Estáis viendo un dinosaurio? A ver Eh, Pikachu Te iba a llamar hotline Iba a llamar hotline A mi hijo Ya Es una locura Más Pikachu, cariño ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí Baja, baja Sin miedo, hombre Ahí Aquí Con mami No Si te va a querer ir otra vez Un buen chat en el juego pusiste, ¿sí? Ah Pikachu Tienes que abrir la válvula que sale luz verde, creo Pero estaban todas rojas Debe ser rápida ¿Dónde está el gato? Es que estaba en la ventana ahí Ahora está aquí Qué grande mi hombre Pikachu Enorme Y eso es un montón de pedo ¿Quién fuese el gato? ¿Se llama Pikachu? Se llama Pikachu Si fuese un dinosaurio, ¿cuál sería? Un Deinoniku Literalmente la mano está jugando Y los del char sorprendidos por una chica gamer Soy ese Es que estáis viendo un dinosaurio Eso parece ¿Dónde está? ¿Dónde ha guardado Pikachu? ¿Ha guardado? ¿Cómo ha guardado? ¿Con el culo? ¿Dónde está? Madre del señor Está ronroneando mi vida Grande Daigui Pikachu robando público Siempre, siempre le encanta Un chupacámara ¿Se llama Pikachu? ¿Se llama Pikachu? No sé si lo he contestado aquí Le tiro a los mosquitos Es que a mí No me suelen funcionar Yo creo que me rebotan y me dan Esto hay que tirarlo con más arte ¿No? Que gancho se roba el protagonismo Siempre me entra No, pero mira La rebota es raro ¿Por qué los de este...? Yo esta arma Me voy a moer No pasa nada Es que no se muere Para cuando me digáis que usa los mosquitos Son malísimos los mosquitos Malos, muy malos No se puede matar a un bicho Mira esto Un mosquitos O con 50 a lo mejor Con la ballesta Hombre, con la ballesta Sí, ahora lo intentamos con la ballesta Es que quería ver si se moría o algo Bani, grande, bro ¿Quién fue ese gasto? Para estar en esas piernas Lucía Qué grande, mi hombre Ha puesto Tundra aquí No Ay, bueno Que tú eres... Con la ballesta, sí ¿Ves? Ya está Se ha muerto Checa que voy a revolucionar Que hay un play A ver Pa' abajo Me tiro al agua Ahí en el agua, cabra Aquí hay algo escondido Si no, ¿por qué me dejan bajar? Y luego sube ¿No hay nada? En serio Ah, Vigashu, triste Yo tengo el privilegio De decir esas cosas Y no se van a ir Un placer, Eduardo ¡Hombre, José! Tú eres el que me comentaste eso Eduardo Qué... Qué grande, Eduardo Qué personaje El arma de bichos Deben matarlo sin verlo No de frente a frente Sino por rebote Pues si es que yo creo que Ni lo pueden matar Por rebote Bueno No se ha abierto la puerta Ya me están atacando ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ah, que es por detrás No sé dónde viene ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde has salido? ¿Está bien argentino? Hombre, algunos sí ¿No? A ver, ahora mismo Espérate ¿Dónde está el pecho? Me han matado Un momentito A ver Pues voy Ah, tú eres Puede ser El que me mata Muerto Ahora aquí hay otro ¿Vale? No sé para qué apunto tanto La verdad Soy el único acá No, hay algún argentino Sí Te dejo que voy para el gym Nos vemos A las 9 Bueno, ahora No suele haber mucha gente Muchos ánimos, señor muerte Invitadísimos Para el próximo Ya creo que el sábado Nos veríamos El arma de bicho Una mierda No, no le pillo el truquillo Viva Españita La min Y la tortilla española Ay, ay Ahora España Es la min ya mal Después de la Eurocopa Le gusta la danza La danza ni nuez Por su ojo, eso es Le gusta la ¿Qué? Eso es amor Uno se muestra Vale, ahora sí Uno menos Ciérrate En verdad creo que es mejor entrar No sé por qué Estoy flipando con la esquina ahora mismo Gracias Por morirte Gracias ¿Y este bicho azul ahora? Ah, vale Era el mismo Pero bueno Otra lo En fin Grande Valerie Por compartir Calle Steel Que a la min Lo gurnearon Más que en la plaza De los toros Pero ¿Y por qué me tengo que callar? ¿Qué tendrá que ver? Los cuernos Con que yo me calle No entiendo tanto No entiendo tanto Es un clásico esa canción Vale, a ver Pensemos Aquí tiene que hacer algo Ahora no hay nadie Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy De despedida Ahora no hay nadie Bueno, ahora En verdad Para ir allí Eres listo Hoy, hoy, hoy Ya está Eso se va a quedar Otro meme Que soy de Asturias Y el hoy, hoy, hoy Todo No sé por qué Te estoy intentando Matar con esto No Con otro Vale, ahora De aquí Tiene que haber Algo que hacer Se puede ir Para esas vueltas Si hago Si salto Para allá Llegaré El que creo El meme de Asturias Fui yo No, no Sí, sí Nadie te quita El de este Hoy, hoy Asturiana Type Streamer Ya está Si es que así Me he quedado Vale, bien En el salto Guardo Creo que llevo Tiempo sin guardar Por los tubos Por los tubos Es un cigarrillo Ojito calor Vale Yo estoy lleno por zonas El enorme cigarro Que parece un cigarrón Son una nacida En Barranquilla No, en Barranquilla No Precisamente No Justo ahí Justo ahí No No me pilló Alán Me he caído Me he suicidado Esto se puede abrir Yo no sé para qué lo intento How to Main reactor Flow to Hay que abrir estas cosas Aquí hay que inundar cosas Me han dicho Y irme para arriba Me están intentando matar Efectivamente Vale Te voy a encender algo No me digas Si no vitales químicos O sea, críticos Esto se enciende Vale Vale Hay fogones O sea, fogones Luces ¿Luces? ¿Qué fogones? ¿Aquí tengo que encender algo más? Creo que no La barreta Que es una barreta Vale, bien Ahora Es que encima He guardado Esto lo he subido Vale ¿Cómo he pasado donde el cigarro sin morir? Una pregunta Soy herida ¿Cómo se sube? También Otra pregunta Vale Ahí va Bien Bautista no Gracias Tengo que guardar antes A ver ¿Puedo pasar sin que eso me mate? La pregunta ¿Cómo se mata? Es de la clara prueba Guardo ¿Y qué? Si es que me va a quemar igual O si paso rápido o no Yo creo que no puedo pasar Vale, sí Mentira ¿Y esto? Ah, ¿esto era para apagar el fuego? Voy a guardar ¿Esto era? Ah, pues sí Y estaba antes Bueno La importancia de mirar el entorno ¿Y esto yo para qué? ¿Lo quiero? ¿Lo quiero para algo? Esta zona Se tiene que poder hacer algo Yo creo ¿Una válvula o algo? ¿Puede ser? O no A lo mejor no Sin nombres raros Que haya escuchado ya Por España ¿Raro? ¿En qué sentido? Yo no sabría decirte Parcours Parcours Era velocidad Más bien Toma Un corazón volante Angustia Angustia Es que angustia no es raro Soledad Son feos Es que tú dices Es muy feo el nombre Dolores Son feos Son tristes Romualdo Romualdo no lo he escuchado Pero de aquí Sí Uno de vida Madre mía Al límite Vivimos Cedillo Socorro Vale Por aquí abajo No había nada que hacer ¿No? Por aquí Era para subir Por aquí Esta zona Yo iba por aquí Cooling Coolant system Coolant ¿De frío O coolant De coolant Qué rico Los coolant Qué rico Aquí me van a matar Tú ¿Ves? Siempre aparece un señor Detrás mía ¿Por qué? ¿De dónde sales? Aquí ballesta ¿No? Bueno no Aquí no sé qué hay Joder Qué hambre coño Yo tengo hambre De hecho ¿Qué hora es? Hostia Nada Vamos a ver Qué hay en esta sala Y me voy a comer Nos hemos columpiado Aquí hay dos Dos grandes Dos grandes amigos Tengo un poquito de esto Vamos a darle con esto Conmite de vida Bueno No pasa nada Ah uno se ha muerto Para Tú también ¿Y tú? ¿Vale? ¿Cómo te estoy haciendo en el 360? ¿Estás picando? Con mi táctica Ah Hechísimo Coolant deriva de Gileau El sistema de enfriamiento ¿De Gileau? Gileau suena a insulto Dolores, remedio de la soledad Lope El hombre más quemado De seguro es Sergio ¡Qué va! ¡Qué va! El más quemado José puede ser O José conozco mucho Francisco Francisco No sé ¿Qué comerá? Gran pregunta Raúl Gran pregunta No sé si han sobrado Macarrones A lo mejor macarrones O varita de pescado Varita de pescado Sí 100% ¿Y esto qué? ¿No lo te vas a tirar para abajo? Me dan ganas de achucharlo para abajo ¿Eh? No Ya pasaste de modo Recon De moda Recon Chat Yo de verdad Tú cuando va a entrar El chat Yo no sé Si me está insultando Si No sé Bueno Vamos a subir XD Debes avanzar Por los que optaban Encontrar máquinas Para activar el agua A ver Muy fácil Muy fácil Pero yo de aquí no No, no De aquí no vengo Chessy lo 1029 En Argentina la tradición Es comer ñonquis Uff También los ñonquis No, no sé No No sé Donde sale el aplástico Raro Pegajoso Bueno Ya está Ahí va a buscar una vida mejor Suena insulto romano Es que yo no sé Yo no sé Que gui La última vez que se ha hecho Se metió También me quedé extrañada Voy a decir ¿Cómo va? Hola Juanchi Pues Voy a hacer Tazones Y ya Me ibas a pedir Pero bien Me han intentado Hackear en directo Pero por lo demás Bueno Bien Y aquí no puedo entrar Esto a lo mejor Hay que partirlo No creo ¿No? ¿Me voy a suicidar? No voy a morir Me muero Me muero Me he muerto A la bestia Dispara mejor que yo La verdad que sí Bueno Espérate Me había olvidado Que está este de atrás Tira Tira el rayo Eh Amorite Esto está subido ¿Qué dije? ¿Si él también Soy de Rumanía? Sí, sí Yo de Asturias De Rumanía De De todos lados Tiene pinta De que es sevillana Sí, sí Diablazo Se ha Estoy flipando De ahí que entre Una mujer jugando Una mujer jugando Al hotline Y Y mi puntería Me estoy flipando hoy Ve abajo al agua ¿Pero qué tengo que hacer aquí abajo? Raúl Vaya shot ¿Lo habéis visto? Eso me ha quedado Todo bien El mejor disparo ¿Qué habré hecho? Moriste bicho Moriste Hombre Entra al mail En todos esos sitios Eres de los De todos menos españolas Vaya Vaya Yo es que soy de todos lados Soy como el señor Omnipotente Nah Flipa flipando Guarda Guarda ¿No hay que bajar? Yo es que A ver Vamos a ver La otra zona Y ya me voy de verdad Que me liáis Aquí me liáis Y yo tengo hambre Por aquí hemos hecho esto Ahora que volvéis Subir y ver si las válvulas A lo mejor ahora están en verde Que me habéis dicho Que tienen que estar Buenas noches Flaguita ¿Eso que te va? ¿Se va usted, Lucas? Vamos a ver Si hemos hecho lo de las De estas Pikachu Que ya nos vamos a comer Auxilia Fua Pues no me acuerdo ¿Por dónde había que ir? ¿Por aquí yo he ido? Ah Para allá Que están los dos bichos Esto es para abajo otra vez Nada Hoy era la mega plantación No Bueno Serio Hubiese sido mañana Pero se cambió para el lunes Porque están chiquitos Los pimientos El lunes Bueno el lunes Pues ya Que sepáis Que no habrá directo Si te tiras esto No te mueres Está muerto Ahora es sábado Domingo Creo Hay otro Tiene que haber otro Pero el lunes Me ha vacilado La vuelta Me ha vacilado La vuelta Me ha vacilado Ahora Espérate Me he empeñado En matarlo con esto Y lo voy a matar con esto ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? Me he empeñado ¿Eh? Sube Si es que no sube No sube la puerta Se queda trancada El pimiento Está chiquito Si es que va a ser El final del juego Va a morir De la misma forma Si, si No Si aquí no Pero no Si es que no es que haya Que aprender Es que es mi suerte Yo te quiero matar Con un misil De esto Está muerto Vale Ay, no te asustes Si él con hambre Nadie le hace reír Eso debe ser ley ¿Por? Si él con hambre Se pone de mala leche Ala, ala Tampoco tanto Si doña un gustazo Pasad a corroborar Que hayas prendido Libia Así que tranqui piola Pues gracias Lugia Por corroborar Que todo viene en el Libia Con el arma de bichos Los mata sin recibir daño Que antes lo he intentado matar Y no No ha surgido Y raíz Vale Cojo aire No, pero ahora esto Esto sigue en rojo Ah, mira Pero ahora se funciona Y esa Ya me ha muerto El Espíritu Santo Pues si no me sa... Es que cuando ha de vida También irme a nadar Complicado Obvio así Que espero ser mod Próximamente A ver, a ver A ver como avanza Lucas Un abrazo Plaquita Nos vemos el sábado Lucas Si Claro Eso Que me he quedado pensando Gracias por pasarte Otro abrazo para ti De Asturias Te he ido al amarillo ¿Y qué? ¿Esto me mata? Pues si antes me he pegado Yo al amarillo Y no me ha matado No bueno A tu casa, chava Bien Qué suerte Jaja ¿A dónde quizás? ¿Y esto también hay que subirlo? Vale Ya Esto cae No Picancho Pica Pica Guardo aquí El agüita No, no, no Aquí, aquí Si es que hay un montón Ah, no Es esto Pero esto me va a pegar Un calabrazo Que me voy a morir ¿No? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Hay alguien? ¿Hola? Sal Salíme y me voy Ya, de verdad Me voy a sanar Si es que salgo Che, antes de que Claro, ahora mismo Lo quito y pongo el 2 Lucas Por supuesto Estoy guardando en todos lados Pero ya dónde hay que ir Pero esto qué Quita, hombre Pasa Uy Uy Soy Pikachu Entro Soy yo Pikachu Entro Me han gustado Esa referencia Ayer la dije Nadie me entendió A un par de cuadras De mi casa Hay un bodegón Que se llama Asturias Pues ya te vas a acordar De mí Porque vaya Se ha hecho el meme De Que yo soy de Asturias Ya está Aquí me quedo Esta esquinita Es muy bonita A dos de vida No nena Para con el sarcasmo Vamos a decir que lo juegas Luego de terminar esto Ya, ya, ya A ver, no De seguido no me lo jugaré Ojito que toca a vos Para luego De seguido no me lo jugaré Pero que juegas Me lo voy a jugar Avanzaste mucho en el juego ¿De verdad? ¿Irae? ¿O es arcasmo? A ver, yo creo que hoy A pesar de que hemos estado ahí Peleándonos con el microsoft Hemos avanzado He guardado, ¿no? Yo creo que hemos avanzado bastante Asturias queda lejos De donde son realmente Sí, en la otra punta Está España, ¿no? Pues yo aquí Aquí Y Asturias Aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!